hola mis amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo nuevo haciendo cosas lo logró bueno miren esta vez este ustedes saben el zancudo eso que andan esos zancudos son los que nos causan grandes problemas a la hora de dormir bueno en ciertas partes aquí donde yo vivo hay zancudos porque prácticamente al otro lado de el sonido de los carros perdón el perro que sale allí mejor del micrófono hay árboles y hay unos lotes que están todavía pero lo han construido entonces hay un poquito de monte eso genera zancudos o cuando hay algún charco por ahí aguas retenidas eso genera zancudos entonces los zancudos son transmisores de distintas enfermedades como el dengue chikungunya el zika bueno infinidad de enfermedades que transmite ese insectillo tan pequeñito pero tan pequeñito si lo ha abusado pero le chupa a uno la sangre entonces por eso quiero enseñarles hace poco vi sabiendo a una persona que hizo una trampa para atrapar zancudos viejo viejitos y eso quiero enseñárselos cómo hacer una trampa ruido para atrapar zancudos así que te voy bueno este bueno lo primero que vamos a ocupar son materiales bastante fácil de poder encontrar la gran mayoría de esos están en nuestras casas sólo lo que quizá es de comprar aparte es el la levadura que es lo que vamos a necesitar levadura de pan eso es lo que vamos a necesitar y sea lo más difícil no tan difícil pero se consigue rápido les voy a mostrar cuáles son los instrumentos así que démosle con todo y bueno señoras y señores aquí estamos ya con todo aquí está la levadura mire levadura ve esto vamos a utilizar levadura de pan vamos a utilizar una de estas para saltar viejita cosí va también vamos a necesitar una tijera opcional vean azúcar morina azúcar azúcar tirro tirrito también a agua por cierto esta agua tiene que ir hervida pero ahorita ya la temperatura de allá abajo o sea que está a tiempo miren ya está fresquita pero tiene que estar hervida también lo principal es una botella plástica de estas de coca-cola señores como les decía mucho ruidito aquí y disculpen una botella de esta de coca-cola pepsi lo que usted quiera pero tiene que ser así plástico o tela negro porque eso lo va a servir ya van a ver para qué la cuchara para la medida de pijito y el corvo cualquier cosa ya te voy a mostrar bueno seguimos bueno 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 seguimos grabando bien aquí como siempre por cierto en estos días no he podido salir a hacer videitos de esas rutas interesantes para cuando ustedes vengan acá al país puedan tomarlas así que más adelante vamos a ir con los viajes en el carrito pero sigamos con el experimento espero que funcione bueno eso quiero decirles que después cuando ya esté hecha la trampa va a pasar 15 días 15 días va a estar esto en una zona oscura de nuestra casa de nuestra casa que no le dé la luz ahí van a llegar los zanjuditos y van a ingresar acá y ya nunca mal nunca más regresarán espero que estén todos bien allí en casa esto es como hacer una trampa para hacer la luz lo primero que vamos a hacer es sacar la navaja vamos a quitar esta envoltura porque esta envoltura no la vamos a utilizar para nada no importa de que compañía sea la botella sin coca cola mucho que mejor que me va a trabar paja para cualquiera gracias a coca cola me dio esta donación muy importante pisa de marca que tuvo coca cola es rica es rica la coca cola hay gente que dice hay gente que dice que la cultura es buena para que aroma a dar paja es buena todas las bebidas son dañidas pero que le vamos a hacer si no puedes tomar coca cola coca cola entonces hermanitos necesitamos esto esto después lo vamos a recoger y le meten la navajita con mucho cariño y cuidado ojo ese gallo no es mío es de los vecinos así así cortamos con mucha delicadeza no es mío cortamos con mucha delicadeza hermanos este tutorial es como hacer una trampa para sacarnos voila es que yo la lave por cierto el tapón lo vamos a quitar porque el tapón no lo vamos a utilizar quitamos el tapón y ahora por el tapón pongan atención lo que vamos a hacer ¿verdad? pongan mucha mucha atención les voy a dar vuelta a la cámara cayó me lo voy a comer bueno aquí ya tenemos la esto listo lo primero que vamos a hacer señores es depositar los dos vasitos de agua dos vasos de agua ya hervidos ¿verdad? estos ya sirvieron ya se enfriaron y se van a depositar acá uno pero con el pausa y echamos un vasito de agua otro vasito de agua después de eso señores y señores viene usted y vamos a depositar lo demás bueno sigamos este le vamos a depositar cinco cucharadas de azúcar cinco azúcar morena tiene que ser azúcar morena uno dos tres cuatro y cinco así como la saquecha vaya miren este azúcar morena pero miren lo que estoy haciendo vea que buena la azúcar lo voy a limpiar acá después vamos a depositar dos cucharadas de levadura de pan aquí tengo una porque ya se me va a dar ramado pero aquí la tengo miren le voy a echar prácticamente esta es una cucharada y le vamos a depositar la otra cucharada permíteme ay si es terrible le vamos a depositar otra cucharadita levadura ahí está lo tapamos esto esto no lo vamos a a zangolotear no así como lo echamos así va a quedar y esta mezcla se genera prácticamente como el dióxido de carbono es el dióxido de carbono que nosotros aspiramos ya les explico como para ponerlos en contexto el machete para ponerlos en contexto este el dióxido de carbono es el que nosotros aspiramos cuando nosotros aspiramos sacamos dióxido aspirar respirar ¿cómo es? respiramos y aspiramos entonces ahí es cuando sacamos el dióxido de carbono según los estudios el zangudo se deja guiar por ese dióxido de carbono que nosotros aspiramos y entonces esto esta mezcla va a generar ese dióxido de carbono la tapadera le colocamos acá que quede bien fija se nos dio pero lo que les quiero dar a entender es que que tan fácil es poder combatir el zangudo mira vea vea ahí está que tan fácil le puede combatir el zangudo y le vamos a poner mira ya lo puse ahora le vamos a poner este plástico el plástico se va a enrollar todo alrededor porque tiene que estar bien oscuro bien tapadito que es que es fácil mira acá se agarra acá gira 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 como el carretel trabaja bien porque quede bien atrapadito venga pegadito así agarramos el pirro vamos a editar cintas o pirro lo que usted quiera ponerlo para asegurar el plástico con mucha delicadeza y vamos 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 no me quedó tan bonita como le dije pero algo es algo ya voy a quitarlo a ver aunque no me lo crean se siente como un calor se siente calor esto acá la mezcla de la azúcar con la levadura volvemos a poner eso y ahí está nuestra trampa a mí y después ya está caliente está terminamos nuestra trampa de zancudo es necesario hacer usted puede hágala en su casa para que la deposite en los lugares en los rincones oscuros verdad ahí van a llegar el zancudito media vez el zancudito ingrese acá ya no se sale ahí va a quedar esto va a ser por 15 días de ahí usted bota esa agua hirve agua en la mente le echa la levadura la dos cucharas de levadura cinco de azúcar morena lo voy a poner ahí y así es como usted va a controlar esa plaga que causa daño a las personas a los niños cuando da el dengue el zika el chikungunya y de otra enfermedad más así que amigos este ha sido el vídeo de hoy hoy me he portado bien de altura bien tranquilo bien respetuoso como ustedes han visto es porque ya estoy cambiando estoy madurando ya estoy tengo que cambiar ya no es mentira lo que pasa es que estoy aquí en mi casa y a pesar que estoy en la casa pero me siento como que estoy bien cohibido hay disculpe por los sonidos de los vehículos como es pero espero que si ven este vídeo en cualquier parte del mundo ya saben cómo hacer una trampa de zancudos y dentro de 15 días vamos a destapar eso para ver cuántos zancudos hemos atrapado viejitos un gran abrazo miren compartan este vídeo porque es un tutorial muy importante cómo hacer una trampa para hacer zancudos y esto puede ayudar a otras familias que viven en muchas partes del mundo y hay muchos insectos de estos para controlar esa plaquita que anda molestando verdad así que ya saben todos los datos es un gusto Dios los bendiga cuídense no se salten los comerciales suscríbanse compartan el vídeo denle like comenten ahí y espero que lo puedan hacer para ver si funciona yo creo que funciona así que hasta la próxima chao p Producto para ver si funciona pán en responsive no se sentira pero no si funciona 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 Gracias.